SANA LA ANSIEDAD SIN MEDICAMENTO La meditación es una de las cosas que les puedo decir que ayuda a que la persona mejore la autoconciencia. El paciente sí se puede dar cuenta en qué momento estoy teniendo comportamientos que me pueden llevar a más adelante una ansiedad. Separemos la meditación de cualquier tipo de creencia religiosa. No significa que la meditación es más acorde con tal o cual creencia. No, no tiene ninguna creencia. Los estudios científicos, hablando de meditación, por ejemplo, el mindfulness, hablan que la meditación tiene grandes beneficios para el sistema nervioso. Y uno es la sintonía y la sincronía conmigo mismo, la sincronía con la naturaleza, con el espacio, con mi respiración. Y genera, además de eso, una renovación de energía en especial para tener una mente bien lúcida. Ayuda a que tú tengas una buena relación contigo mismo y una buena relación con el otro desde la autoobservación. Entonces, esta es una de las herramientas sin medicamentos que te puede ayudar. La segunda cosa que nos va a ayudar a quitar la ansiedad es hacer ejercicio. Recuerda que siempre les recomiendo a ustedes los ejercicios HIIT o intervalos de alta intensidad en donde tú, al frente de tu televisor, puedes trotar en el puesto por tres minutos a una velocidad que tú puedas conversar y después de esos tres minutos, un minuto, lo más rápido que tú puedas dar. Obviamente que la persona mayor de 70 años lo hará a una velocidad y probablemente una persona bien joven lo va a hacer mucho más rápido y cada cual lo hace a su velocidad. El ejercicio, y ese que es el que más recomiendo, despeja tu mente, libera la tensión que tengas acumulada a nivel emocional y mientras te estás haciendo un ejercicio que te guste. Y aquí voy con que te guste porque es que muchos pacientes que son ansiosos deciden hacer harto ejercicio y el ejercicio lo hacen compulsivamente y esa es una forma de manifestar la ansiedad. Tiene que haber gusto y de esa manera tenemos todos los beneficios del ejercicio. Resulta que cuando tú haces ejercicio liberas mioquinas, liberas endorfinas que generan placer y hay una que me encanta, la anandamida. Libera una sustancia mientras haces ejercicio de tus músculos que genera felicidad. Que en muchos estudios se habla de la euforia del atleta, que cuando se hace harto ejercicio la persona se siente hoy como más vital y eso genera un tipo de adicción sana, digámoslo así, adicción al ejercicio. Recuerda, lo que te guste, si no te gusta ir a un gimnasio, a espacio abierto. Si no te gusta un espacio abierto, el baile, el baile deportivo, puede ser una opción de ejercicio. Pero debes buscar lo que más se acomode a ti, el yoga, el tai chi, el pilates. Son ejercicios para todos los gustos hay, entonces una muy buena opción. Resulta que el microbioma es muy importante. Normalmente pensamos que la ansiedad tiene que ver únicamente con mi cerebro, pero no. La ansiedad tiene que ver con una conexión que se llama el eje intestino-cerebro. Cada uno influye el otro. En los casos de ansiedad, muchos de nuestros pacientes se les da un probiótico y eso lo maneja la Escuela Europea de Medicina, donde tiene que tener Bifidobacterium longum. Es una bacteria probiótica que fortalece la capacidad que tiene nuestro cuerpo de producir aumento de GABA, que genera relajación. Disminuye la corticosterona, que mejora la tolerancia al estrés. Y el lactoacillus rhamnosus, que es el que tiene más estudios en la parte emocional. Resulta que cuando hay buena cantidad de lactoacillus rhamnosus, resulta que se mejora en los pacientes la producción de dopamina, el neurotransmisor relacionado con la motivación, y disminuye el aumento de cantidad del GABA, haciéndolo de una manera armónica que ayuda a que el paciente estén más serenos. Recuerden que el microbioma depende totalmente de tu alimentación. Yo puedo tomar probióticos, pero si no tengo una alimentación saludable, o sea, rica en azúcar, recuerden que los azúcares aumentan la dopamina y eso genera ansiedad y disminuyen el GABA. Los alimentos procesados tienen un componente que es el glutamato monosódico. El glutamato monosódico genera, es parecido a un neurotransmisor en el cerebro, que si hay una permeabilidad de barrera hematoencefálica, puede calmar la ansiedad, pero genera un rebote donde quiero consumir más y me da como más apetito. El glutamato monosódico es el mismo aginomoto para los que les gusta la comida donde se agregan este tipo de sustancias que no es recomendable y da un sabor intenso, intensifica los sabores, entonces eso no es recomendable. La tartracina o amarillo 5 es una sustancia que se encuentra en casi todos los paquetes. Si bien es un conservante y además es un colorante, él genera hiperidiación como un efecto secundario. Si yo tengo ansiedad, consumo tartracina, glutamato monosódico, que me afecta el microbioma y además genera síntomas de hiperidiación, de pensadera y pensadera, pues no es nada recomendable. Estos alteran también las bacterias adecuadas, disminuyéndolas e incrementan unas bacterias que llaman bacterias fermentativas que no son recomendables. Cuando tú consumas vegetales fermentables como el kimchi, el chucrut, ustedes pueden ver nuestros videos sobre el kimchi y el chucrut, es ideal que ustedes los preparen en la casa. Cuando ustedes los compran ya en frasquito que dice chucrut, busquen que no diga pasteurizado, porque el proceso de pasteurización es quitarle todas las bacterias y que sea totalmente inerte y pues ahí no nos va a servir y puede volver nuevamente la ansiedad a pesar que los consumas. Muchos estudios confirman que el consumo de EPA, que es un tipo de omega 3 que influye mucho en la reparación cerebral, disminuye en un 20% la ansiedad en pacientes ansiosos. Lastimosamente hay muchos estudios que tratan de reevaluar o quitarle la importancia que tienen a las cosas naturales. Una cosa es darle un producto natural a una persona súper ansiosa y otra cosa es hacer un experimento con gente que no sufre de ansiedad y decirles que les disminuye la ansiedad, que eso suele hacer con medicamentos convencionales. Los ácidos de asos omega 3 de tipo EPA está en los peces de carne roja como el atún, las sardinas, el arenque, el pez bonito. Estos peces, entre más agua fría, más se puede producir estos. Pues en Colombia por lo menos solamente la trucha sería la única cosa porque somos un país más bien de aguas calientes. A todos los pacientes les recomiendo psicoterapia. Miren, si viene un medicamento ansiolítico te puede calmar la ansiedad, te puede poner a dormir y te puede ayudar a estar controlado. La psicoterapia es buscar la causa emocional, tú ya la tengas identificada como le hemos explicado en otros videos, traerla a la conciencia, entenderla y hacer que no duela. O sea, cambiar de la posición de la víctima a la posición del aprendiz. Entonces, permitir que cada vez que la recuerdes o cada vez que tengas una vivencia parecida no se desencadene una crisis que es el mecanismo por el cual se presenta casi siempre las crisis. Y cuando un paciente genera este tipo de conciencia no vuelve a repetirse esto. Entonces es una sanación desde su origen. La psicoterapia, hay varias ramas. La que yo utilizo son todas las psicoterapias humanistas, es lo que va con todo lo que hablamos. Pero también hay otra psicoterapia que se llama psicoterapia cognitivo-conductual. Es buena también. Ella tiene un enfoque diferente. Es por medio de actividades que la persona aprenda a lidiar con la ansiedad. Sí ayuda. Yo digo que es como la psicoterapia convencional y es muy válida y también sirve. Muchas de las cosas que recomendamos tienen de esa psicoterapia, pues pueden ayudarte. Los productos naturales no son suficientes y por esa razón siempre voy a acompañar de estas cosas y les recomiendo que vean nuestro video ¿Cómo sanar la ansiedad con productos naturales? Donde vamos a hablar de los más comunes. Indudablemente, el sueño y tener bien regulado el ritmo circadiano es una de las cosas que ayuda a que el paciente no tenga más seguido crisis de ansiedad y que el paciente, sus mecanismos de reparación estén bien. Un paciente que no duerme bien es un paciente que está irritable, que tiende a atender mucho a pensamientos y entonces yo le recomiendo a mis pacientes que regulemos el ritmo circadiano, que cuando sea de noche te dé sueño y en el día pues no duermas lastimosamente. Problemas como la cantidad de pantallas que tienen luz azul pueden desregular el ritmo circadiano. El mejorar el sueño garantiza que tú puedas tener una vida, una salud mental mucho más estable. Paciente psiquiátrico que está bien descompensado, lo que primero le mandan es inyecciones que induzcan a que él duerma y de esa manera se recupera más rápido. Así que todas estas recomendaciones sin medicamentos te pueden ayudar a poder sanar y desaparecer la ansiedad de tu vida y que de esta manera tú tengas una vida serena, tranquila. Si te gustó este video te invito a que le des un like o me gusta, comparte nuestros videos, síguenos en nuestras redes sociales. Si te interesa una consulta médica conmigo donde te mandaré jugos verdes, alimentación específica para tu caso, exámenes de laboratorio, cambio de hábitos, el contexto emocional, vas a incrementar las capacidades de tu cuerpo de sanarte con muchas más herramientas y ojalá herramientas que no acostumbren a tu cuerpo un medicamento, sino que reenseñen a tu cuerpo la capacidad innata que tenemos de auto curarnos. Los quiero muchísimo. Chao.